Hola coches, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que todos estén súper chévere y hoy les traigo un video de haul que todas y todos amamos porque nos encanta cuchichar qué es lo que estamos comprando o qué hay allá afuera, qué precios, qué ofertas agarraste son videos informativos, no es para presumir ni nada por el estilo, no es para que me critiquen ni decir que tengo mucho dinero y muchas cosas, es totalmente informativo para decirles además no son tantas cosas, es el haul de mes de noviembre mezclado con Black Friday ya que Black Friday es de noviembre, la primera cosa que les voy a mostrar es que fui a Bath & Body Works antes de ir al Black Friday y fui buscando mi jabón para la cocina, quizá me había acabado el que tenía y me dieron un cupón de 10% off en una compra de 30 o más y si lo desean porque no creo que yo lo utilice no me gusta perder los cupones porque eso es lo que hace que todo sea barato escríbanme por mi página de like y la primera que me escriba, ese se lo mando allí compré como les dije el jabón de la cocina que ya lo tengo en uso y me compré este que se llama Is The Season y tiene como unos bichitos y huele exactamente a Navidad y es de color rojo está súper rico, me encantan estos jabones, quitan el olor de las manos así de comida cuando cocinas y también es antibacterial entonces me gusta, este dice que es de manzanas verdes con canela canela fresca y clavos así que huele exactamente a cosas de Navidad y también compré antibacteriales son 5 por 1 dólar 5 por 5 dólares perdón y compré varias aromas como este oh esto huele demasiado rico huele mahogany thick wood no sé cómo se dice pero bueno en fin compré todos estos y yo los uso súper, tengo uno en mi mesa, tengo uno en la cocina tengo uno en mi cartera y los uso súper, ay tengo uno en mi vanita y para cuando antes de hacerme maquillaje me gusta ponerme antibacterial en los ojos así que sí y me encanta regalárselos a mis amigas también son un buen regalo créeme que yo los prestaría full después mi papá me dio un dinero por mi grabación y mi cumpleaños y me compré esta kit de afeitadoras para animales y de animales no de humanos y me gustó mucho y me costó en PetSmart 46 dólares y trae todo esto viene así en una caja plástica lo cual me encantó porque lo puedo meter en mi mochilita de trabajar y me lo llevo y pues puedo atender a los clientes ya la probé en Monty y no se calentó ni lo quemó ni nada y aún así trae su lubricante trae esta que es como de bolsillo para zonas pequeñas y trabaja con pilas y aquí está la máquina como tal es pesada y creo que tiene una hojilla a ver aquí debe decir no dice qué hojilla es pero creo que es una porque mira se cambian las velocidades la puedes poner de cero hasta o sea le puedes cambiar como cortar yo siempre corto Monty en cero porque hay que cortarle ras y es así y se enchufa y es súper súper buena de verdad que estoy súper complacida con ella es muy útil para lo que yo quería que es para mantener limpio a Monty y trae todos estos accesorios que es para pero como yo no he tratado animales de pelo largo no me hacen falta pero sí está muy buena y te la recomiendo si quieres mantener a tu perro este cómo se llama tu perro bien cuidadito bien limpiecito de hecho hay perros blancos que se le hacen las lágrimas acá la pequeña esta sirve bastante pero claro ten cuidado porque esa zona es peligrosa continuemos ahora sí vamos a entrar en black friday o no ya en bed tomorrow tengo que hablarle de esto no es que siempre comparta cosas así inútiles como esto para muchas pero compré esta comida que es de heels y es para mantener el balance en los animales o en los gatos sobre todo porque este es de gato es demasiado buena esta comida mi gato es demasiado fastidioso para comer y esta comida se la devora y lo bueno es que es de dieta es medicada es para que pierda de peso y le ha gustado bastante esta comida lo cual estoy demasiado feliz está en esta empresa yo quiero trabajar por esta empresa no estoy patrocinando ni jalando bolis como dicen como decimos por ahí pero lo que me gusta es como tratan a los animales si quieren un vídeo especial hablando de heels me lo dicen porque ahora que estoy enamorada de esta compañía además que ellos se especializan en hacer comidas testadas o sea que los animales la prueban y le gusta y tienen buenos sabores y son como son especialistas de nutrición animal los que diseñan estas comidas de verdad que salen está empezando a perder peso lo cual estoy gracias a dios porque un gato muy gordo puede derivar en diabetes y lo está comiendo con ganas no lo está comiendo porque simplemente tenga hambre si espera a la hora de comer para que yo le abra el pote y él pueda comer así que si ahora sí vamos con black friday y voy a empezar con sephora no fui a muchas tiendas fui a tiendas específicas las que tenían las mejores ofertas porque a mí no me gusta estar revoloteando por ahí por ofertas así súper tontas y no me gusta caer en las ofertas tontas me desespera ellos en black friday ponen estos kits que son muestricas que valen 10 dólares los mejores kits que tenían era cat bondi y venía otro mini de estos lipsticks completamente distintos a los del kit me o sea pero me dio rabia porque yo les estaba preguntando a los tipos y los tipos ni sabían así que lo llevé y le dije a mi hermana casi que bueno si lo tengo te lo regalo y me quedo con el gloss porque viene esto y un gloss pero no lo tenía gracias a dios y es el tono lolita este que está aquí y pigmenta así está súper súper lindo es como un nude no sé si lo tiene en la colección normal o qué pero está bonito y de verdad que estos mini lipsticks a mí me gustaron bastante y son tan chéveres que los puedes meter en tus cosmetiqueras y llevar un pocotón de tonos de viaje así que me gustaron y este que está aquí es el gloss y el gloss es el tono berlín la textura del gloss es bien particular y es súper pigmentado es como sedosa la textura así como un acerito un polvito está muy rico y ahí está el tono me gustó la verdad me pareció un buen trato un deal por estas dos cositas pagué 10 dólares 5 cada una porque son una marca muy buena y son muy buenos productos y esto esto dura créeme esto es mini gloss y eso es mini lo otro que tenían eran esta una cajita se los voy a mostrar con dos labiales de smudge bots uno nude y uno más tirando como rojo o algo así y esos costaban 10 dólares también los dos labiales este es el rojizo este es el tono oh no capaz ese no es el tono creo que es rojo en francés rojo mi francés es malísimo lo siento son súper hidratados son súper aquí está es este me gustó mucho este color y como les dije de viaje puedo llevarme estos mini lips y llevarme varios tonos y no ocupan espacio y después este es mi favorito es el nude me encanta ese color rosado nude y este se llama posy pink y es este que está aquí está tan bonito me gustó me pareció también un buen trato de black friday porque me llevaba dos mini labiales por 10 dólares son de marcas que son caras obviamente pagar 10 dólares por bichitos así es un poco pero son buenas marcas y bueno esas eran los las promociones de sephora y luego agarre esta paleta de anastasia que se llama contour kit que es contour light pro y trae todos estos colores y pueden ser reemplazados o sea se despotan y lo agarre por dos razones uno para hacerme el contorno porque tiene varios tonos y dos porque yo iba a comprarme el polvo para las cejas pero me di cuenta que este me sirve perfectamente entonces fue así como que me llevo estas dos cosas o sea me llevo y me llevo como dos productos y eso fue todo lo que agarré de sephora después fui a Forever 21 y solo fui buscando esta paleta de 10 rubores porque yo siempre quise tener una paleta así como esta y las chinas son baratas pero tardan demasiado tiempo en llegar y a veces a mí no me gusta comprar en esas páginas chinas porque he tenido malas experiencias excepto con una tienda que rompió el molde pero igual no me atrevo esta era como satisfacción inmediata y son súper 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 pigmentados son súper pigmentados y son sedosos son me gustó bastante cuesta 8 dólares guas miren eso son súper pigmentados estos coloretes costó 8 dólares me pareció un buen trato y los productos que ya tenía ganas de probar los productos los cosméticos de Forever 21 y van a ver que tal así que quedaba complacida hasta el momento con eso después fuimos a Klairs y a Hot Topic que todo está aquí mezclado pero se los voy a mostrar todos juntos porque son accesorios en Hot Topic estaban compra uno lleva el 50% lo cual es siempre la misma promoción tenían las camisas a 10 pero mi hermana tenía una gift card de... de... que le habían regalado y dijo ay la quiero gastar entonces aprovechamos y compramos todo esto con su gift card yo me compré este lazito de la sirenita y esto así con un tenedor me pareció tan bello a ver este cuesta normalmente 8.50 este después en Hot Topic mi hermano y yo nos agarramos esto, este set de zarcillitos chiquiticos de la marca de ellos y son todos náuticos como puedes ver están súper hermosos y yo últimamente estoy usando esto para ir a la universidad y trabajar y esto cuesta 10.50 pero obviamente todo estaba del 50% y por último de Hot Topic o no, no por último, tengo dos cosas usando dos cosas después agarré también de la línea de Disney de ellos con sus globitos está demasiado linda y después me compré esta pulsera de Liga o sea de... ¿cómo se dice este material? bueno de esas que estiran y es de mi manda favorita Avenged Sevenfold y dice Avenged Sevenfold el simbolito por todos lados y trae el simbol y de verdad que me gusta mucho y compramos, ella y yo compramos este collar de brújula que dice aquí un mensaje y está súper lindo y ya no me acuerdo cuánto vale porque no me acuerdo estas cosas porque ya agoté los precios así que lo siento en Claire's había una mega súper oferta esta fue una de las mejores tiendas que... que había así porque estaba ridículamente barato lo primero que compré fue... o sea todo estaba al 50% y compré este collar de Tattoo que eso su uso creo que en los 90 por ahí cuando yo era pequeña son esas gargantillas que van así pegadas yo las amo y las tenía tiempo buscando y todo esto salió en 50% de 5 dólares y compré esta que tenía una estrellita que es más delgadita esta es como más gruesa después compré esta bandana así estilo pin up y... esta me costó... ¿dónde estará el precio por aquí? o sea ya está bien creo que ya lo boté oh se me olvidó que en Hot Topic también compré estos arcillos de Illuminati y estos costaban 6.50 lo cual me salieron como en 3 dólares bueno no sé dónde está el precio de la bandana pero fue también ridículamente económica estos arcillos que les voy a... todo lo que les voy a mostrar ahorita ah no menos esto sí, todo lo que les voy a mostrar ahorita de esta sección fueron 2 dólares por pieza estos arcillos así como de plumas que son unos argollos quedan así, me encantan las plumas no sé por qué pero me encantan y me parecieron tan bonitos que me los compré también en el color blanco y no sé si recibir el año con estos blancos me encantan y después me agarré por 2 dólares de la línea de Katy Perry estos arcillos que dicen meow estos anillos pero que dicen meow y tienen forma de gato lo malo es que dicen Katy Perry yo no soy tan fan de ella pero me gustan mucho los gatos y por último en esta tienda por 2 dólares me llevé este anillito náutico que a mí me encantan las anclas, barco, todas esas cosas así que me pareció súper buen trato por 2 dólares Klairs muy rara vez está en 2 dólares hay solo una vez que está por 5 pero por ejemplo por 1 dólar pero por ejemplo esto no lo voy a poder llevar y esto tampoco porque tiene que marcar 10 o menos para que sea 1 dólar ok, en ropa en Target tenía un 40% en ropa de mujer así que compré estos suetercitos y me salieron en 11 dólares cada uno normalmente salen, aquí está el precio normalmente salen, ¿dónde está el precio? bueno, ¿me creen? normalmente salen en 20 dólares todos estos sueter, sobre todo en temporada como esta y son tan bonitos uno se pone una camisa abajo y esto te viste y te calienta que locura así que lo agarré en blanco XL porque era la única talla que quedaba y lo agarré en L yo estaba buscando M pero como que eso ya había esfumado se había esfumado ya y también estaba buscando una blusa de este tipo de tela femenina que fuera así blanca porque la andaba buscando y esta telita está bien chévere la agarré en la talla X y costaba 22.99 normalmente la compré por 13 dólares y es súper buena marca y se ve de muy buena calidad la ropa estaba súper barata en Target lo que pasa es que yo fui como el viernes en la noche a noche entonces fue así como que no olvídalo en Chaza encontramos súper buenos precios en la ropa tenía una sección que todo estaba de 7 y 5 dólares y agarré esta camisita que tiene las mangas así como del lado así como el hombro descubierto así en tono celeste con flores todo era de flores no me pregunten por qué pero todo era de flores y esta me costó aquí está 7 dólares y la agarré bueno ahí se ve 7 dólares y la agarré en la talla L y después agarré estos dos vestidos este rojo ya me lo vieron en un videoblog que es de flores así celeste súper suelto mi hermano y yo tenemos el mismo tengo fotos en Instagram si quieren verla y después este de rayas con flores rayas azules y blancas con estas flores se ve tan bonito y estos dos me costaron solo 5 dólares en todavía también tenía algunos maquillajes económicos y lo primero que agarré fue este que es mi delineador líquido favorito después del de ELF viene esta de Physician Formula que se llama Eye Booster 2 en 1 que es un Lash Boosty y un Eye Eyeliner Plus Serum o sea tiene un pocotón de beneficios como toda la de Physician Formula que es súper hermosa y es este pero este es el tono extra negro y es súper 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 negro súper fino, súper fácil de usar de verdad que es increíble además que casi nunca se seca es genial y me agarré dos labiales o productos para los labios el primero es un Show Off de Rimmel en el color Nude este creo que es el Nude Eclipse es este que es ahí yo pensé que ya los habían descontinuado este es un clon de un gloss de MAC que creo que es Peach algo y después me agarré el 230 complets de los Revlon Color Blurst y es un Nude mate que yo quería un Nude mate entonces esto en The Mua Project hace mucho tiempo ya pero creo que se me olvidó enseñarles compré estas tres brochas a ellos ya llegaron la marca esta Morphe y la primera es esta brocha plana para el corrector me lo pongo aquí y esparzo mi corrector después me compré esta es la 17 y esta es la 23 que es para difuminar y me agarré otra de BDL y la primera es la 760 que es una angular súper pequeña y me gusta para poner detalles y la otra es la 769 que es esta brocha angular para difuminar es increíble, me encanta, me encanta y bueno Cuchi estas fueron todas mis compras del mes de noviembre espero que te haya entretenido espero que te haya gustado espero que no se te haya dado ideas y por lo menos curiosiaste que agarre en el Black Friday nos vemos en la próxima Cuchi un besote, chao